El camino de mi vida, con mi alma de herida, que conlleva tu corazón, con mi espíritu siempre al dolor, siempre acaban los minutos, desfallezco en un segundo, sin favor, en mi amor. Desembaro el mundo, con tu espíritu siempre al dolor, es como un viejo y capa de sol, y mi flor es mi atención, se acaban los minutos, desfallezco en un segundo, sin favor, en mi amor.